Son seis capítulos de gran potencia, de mucho despliegue visual, inteligente en la trama. Me parece que es muy potente esta segunda temporada. Bueno, hubo una primera temporada en donde se presentaron los mundos y las atmósferas de muchos personajes, en donde se abrieron muchísimos juegos y se generó una expectativa jugando con los sentimientos. Esta segunda temporada es una temporada muy potente, que va al hueso, que habla sobre el bien y el mal.